Muy buenos días, les habla Claudia de Online Free Spanish. Continuamos con nuestro tablero magnético La Casa, donde tenemos muchas figuras para jugar alrededor de ella, como palabras en español y en inglés, y podemos crear cantidad de escenas inimaginables, porque los niños pueden jugar como ellos quieran, pueden mover los objetos alrededor de la casa, y como es un tablero magnético, pues los objetos no se van a caer, es un tablero plastificado, entonces van a poder, si se moja, si se riega algún jugo, agua, cualquier cosa, está protegido, así que no va a tener ningún problema. Si ustedes quieren entrar a las actividades de la casa, en Online Free Spanish pueden escanear este QR Code, para que ustedes puedan llegar directamente a nuestras actividades de la casa. Pero también cuando entramos a Online Free Spanish, vamos a bajar un poco, y vamos a dar clic sobre esta barra que tenemos en nuestra página principal. Y aquí vamos a entrar a todas las actividades que tenemos en nuestra casa. Tenemos actividades en línea, y actividades que nosotros sugerimos para jugar con nuestro tablero magnético. Para las actividades en línea, simplemente vamos a dar clic ahí, y vamos a encontrar muchos juegos. Vamos a encontrar el vocabulario, y los juegos que son parte principal de Online Free Spanish, como Benny the Game, Book Pingo, Memory Game, todos los objetos de la casa van a estar incluidos en Online Free Spanish, y en las actividades que ustedes pueden jugar con nuestro tablero magnético. Aquí vamos a practicar el vocabulario de todos estos objetos que tenemos aquí, y que son incluidos y que van a poder jugar en la casa. Vamos a incluir la palabra, la palabra con sílabas, y cada una de las letras, todos los objetos. Bebé, B, 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 E, B, E. Volvemos a nuestro menú principal de la casa, y mañana continuaremos con las actividades en línea de la casa. ¡Hasta luego!